Tabaré Vázquez, que mañana tomará posesión como presidente del Uruguay, se reunió hoy con don Juan Carlos, en un ambiente de extrema cordialidad en el que ambos recordaron tiempos pasados y se refirieron a las situaciones inesperadas que muchas veces proporciona la vida. El rey Juan Carlos entregó al mandatario uruguayo una carta personal de Felipe VI, en el que le transmite sus buenos deseos para la nueva etapa presidencial que se iniciará mañana. Tabaré Vázquez transmitió al rey Juan Carlos su enorme alegría y gratitud por desplazarse a Montevideo para esta ocasión, después de tantos años de conocerse y haber trabajado en muchos temas juntos.